Ayayay, ayayay, el cuchicheo en la farándula no para. David Reynoso visitó la capital para hablarnos de un tema que les contaremos en unos días. Eso sí, tiene que ver con una obra de teatro que arrancará más de una sonrisa. Wow, yo me siento afortunada porque por fin recibo a David Reynoso en la capital. Oiga, y ahora que nos venga a visitar, pues por acá. Sí, sí he estado, este año es la primera visita de este año. El año pasado estuve junto al Mosquito Mosquera presentándonos también. Sino que estábamos para Los Pelucones, estuvimos en Cumbayá. Ah, sí, oiga, para el debole a la gente del pueblo también, Ganyito. Por eso estamos acá ahora en otra entrega. Aprovechamos Face to Face en felicitarlo por su regreso con la bella Catherine Velastegui. Mira, la vida es así, Dios nos da oportunidades. La vida es loca también. Oiga, ¿por qué se va a imaginar que después de cuatro años iba a regresar con su querida Catherine, el amor? ¿Sabes qué? No, nunca me imaginé. Y ahora que estamos así, creo que debió haber sido por algo. No puede ser que Dios nos puso en caminos distintos de pronto para madurar un poco y para regresar con mucha más fuerza. Ahora viden y sienten con más ganas este gran amor que los unió un día. Su regreso a pantalla en un programa cómico con Francisco Pino Argoti lo tiene bastante entusiasmado. Salió de la nada esa idea, tiene un tiempo obviamente, termina con las elecciones, este show, diario, es un sacerdote. Hoy voy a faltar porque estoy acá en Quito este viernes y los próximos viernes también voy a faltar porque voy a estar con ustedes acá en Quito. Pero chévere, chévere, ha sido una experiencia bacán, para mí es nuevo el dato en vivo, yo no he trabajado. Por eso hasta a Catherine yo le pregunto, ¿y cómo es? ¿qué haces ahí? Porque ella sí está acostumbrada a trabajar en vivo, yo no, pues eso para mí es nuevo y siempre las cosas he hecho son grabadas. Pero, ¿será que sí le van a pagar el sueldito o se lo dejarán retrasadito? Dígame la plena. Yo creo que después de tres meses vamos a ver qué pasa, cuando me voten introspectivamente, no, mentira, yo lo quiero mucho al negro, este, no da risa la forma, son formas de reclamar, yo no comparto esa forma, pero yo lo quiero al negro. No, nosotros sabíamos en las condiciones que está, esto es una especie de coproducción, o sea, nos manejamos de una manera justamente distinta para evitar ese tipo de cosas. No cabe duda que esta fue una entrevista llena de buena onda, donde compartimos un momento muy especial con uno de los mejores actores en nuestro país. Para Mañaneros, Raiza Prado.